¡Oh, oh, oh! Tiene que ver con medidas privadas. Déjenme hablar, por favor, por el presidente. Voy a descansar. Ustedes no quieren. No, sí, sí. Entonces, si no se van, no hay acuerdo. No, sí queremos. Sí queremos, nos retiramos. Por favor, se retire. Déjenme pedirle una disculpa, por favor, compañeros. No, 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 no hay disculpa. Nada más que así no es, porque yo no merezco este trato. No, no, no estamos... No lo estamos agrediendo, señor presidente. Por eso no lo estamos agrediendo, señor presidente. No lo estamos agrediendo, señor presidente. No lo estamos agrediendo, señor presidente. Es un acto de provocación. No, 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 no. No, 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 no. Atiéndanlo en la instancia correspondiente. No, señor presidente. Voy a ocupar pañales. Yo no voy, discúlpenme ustedes, pero así no me dejo intimidar por nadie. No, 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 no. No, 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 no hay acuerdos, señor presidente. No hay acuerdos. No, 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 no hay acuerdos, señor presidente. No, 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 no hay acuerdos. No, no, no hay acuerdos. Nada más es que me dejen, por favor, que ya estoy aquí, donde voy a descansar. Desde muy temprano estoy trabajando por el pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, tengo derecho a descansar. Claro que sí. Entonces, aquí, aunque les hayan mandado a provocar, no voy a caer. No, claro que sí. No, presidente. Ya les dije, no escucharon, les dije que en Tamuín. Entonces... Sí, claro. Vámonos, vámonos, compañeros, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Presidente, gracias, nos vemos en Tamuín. Muy bien, nos vemos. Y no vamos a ir mucho, nada más dos o tres personas. Le reitero nuevamente, de favor. ¡Vámonos! A ver, Sergio, véngase. Como ser humano, como ciudadano y como buen mexicano, señor presidente. Yo siempre hago justicia, pero no me dejo presionar por nadie. Por eso, señor presidente. Por eso, señor presidente. Gracias. Señor, mañana salen tan buenos. Ya te dije que mañana... Disculpenos, disculpenos. No, no podemos hacer eso. ¡Vámonos, Sergio, Jorge! ¡Vámonos! Bueno, pues ya, señor presidente... Señor presidente, no es con usted. Se me opuro que no es con usted, señor presidente. Yo le tengo mucho respeto. No es con usted, señor presidente. Si cabe una disculpa como caballero, señor presidente, no es con usted. Le ruego, por favor, que nos disculpe. No es con usted, señor presidente. ¿No pueden irrumpir así? ¿Cómo? Señor presidente... O sea, hay que respetar. La gente se sale de control, que le quiero decir. No, no, no es la gente. Yo lo entiendo. No es la gente. Es que hay mano negra, hay manipulación, claro que sí. No, señor presidente. No me estoy chupando el dedo. No, señor presidente. Usted es un papá. Sí, 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 sí. Pero yo siempre les escucho, pero no así. No, claro. Yo no merezco este trato. Y no voy a permitir que nadie, nadie, este, provoque. Claro que si no es con usted, señor presidente. Entonces, bueno. Es que tenemos una mala... ¿Qué espera, pues? Bueno, por favor. ¿Para dejarme? Claro, señor presidente. Con todo gusto. Yo nada más le quiero decir una cosa. Estamos... Déjenme hablar, por favor. No, 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 por eso. Aquí no voy a tratar nada. No, no, ni que... La única cosa que quiero es que, por favor, se retiren. Sí, señor. Sí, porque no merezco que aquí donde voy a descansar se metan ustedes a la fuerza. Esto es indebido completamente. Democracia es orden. Es orden democrático. Y todos merecemos respeto. Aunque se tengan necesidades, sí, aunque se tengan necesidades, siempre hay que respetar y respetar a la autoridad. Y uno como... Exactamente. Sí, sí, y una autoridad legítimamente, sí, este, nombrada por el pueblo. Yo no soy un usurpador. La gente está desquiciada por la falta de atención del presidente municipal. No, pero y entonces yo por aquí, ahora sí, y si el presidente municipal, sí, está tomando una decisión, ¿por qué tienen que hacerme esto a mí? Él no se escucha. Exacto. Sí, tiene usted razón. Desafortunadamente la gente se desquiza, señor presidente, pero con mucho respeto le digo nuevamente es, yo a usted, nosotros a usted lo apoyamos, nosotros estamos con usted, señor presidente, pero estamos así por un desquiciamiento de la gente, por la falta de atención del presidente municipal. Sí, pero ese es el presidente municipal, pero yo vengo aquí a atender a todos, pero no merezco esto que me están haciendo, punto. Muchas gracias, señor presidente. No, 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 no hay respeto, disculpen ustedes. Yo le he hablado con mucho respeto. No me gusta la demagogía. No, yo me difiero con mucho respeto. Sí, y me gusta decir las cosas. A mí también. Este, como son, esto es un acto de provocación. Y no se preocupen, aquí me quedo, y no tengo guardaespaldas, y nadie les va a reprimir. Jóvenes, vámonos. Porque no estamos en el camino. Ahora hay libertad y hay democracia. Claro, muchas gracias, señor presidente. Vámonos, jóvenes, váyanse. Vámonos ya. Ya no, ya, ya no se atendió, pero que queríamos que nos escuchara. Nos retiramos, por favor. Vamos a dejarlo descansar. Nosotros no venimos a agredir. Que descansen, señor presidente. Que no hay apoyo, ayuda, atención. Porque tenemos hijos, tenemos familia, pero nosotros venimos en zona de paz. Queremos que nos apiega. Sí, nada más que, este, me vienen a invadir. No. Este, sí, me vienen a invadir mi intimidad. Jóvenes, vámonos, ahorita no nos va a poder atender. Tenemos que respetar su descanso, por favor. Nos retiramos. Los que vienen de la DAPAS y los de los sindicatos, por favor, nos retiramos. Con mucho respeto, muchísimas gracias. Yo no me voy a meter a la casa de ustedes. No, 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 no. Yo soy respetuoso. Bueno, pues ya escuchamos al presidente de la República. Bueno, pues ya se van a retirar los personas sindicatos de la República. Ya terminamos, ya terminamos. La cultura del pueblo y el respeto que tiene la gente a las autoridades democráticas. Cuando no hay respeto a las autoridades democráticas, no se está actuando con rectitud. O no, ¿crees tú que hay que respetar? Sí. Claro que sí. Y bueno, esas fueron las palabras del presidente de la República, quien, bueno, en estos momentos está pidiendo que se retiren los sindicalizados de la DAPA, que ya están regresando a la entrada principal para dejarlo descansar. Después de haber tratado de ingresar de una forma, pues, inapropiada para poder accesar a él, él lo toma como una agresión y pide que, por favor, cuando estén en Tamuín, se les potencia el día de mañana, puedan dialogar y resolver estas problemáticas que ellos tienen. Sin embargo, bueno, pues resultó negativa esta acción que pretendía hacer el sindicato de la DAPA. Y, pues, bueno, le está comentando el presidente de la República que no, no es la manera ni tampoco son los modos de poder entablar un diálogo para poder solucionar esos problemas, por lo que él está pidiendo de favor que se retiren de este sitio para poder dejarlo descansar. Así son las cosas. Aquí estamos en el Hotel Valles. Cuando, este, hace unos momentos, bueno, hace unos minutos, estaba arribando el mandatario de la República a bordo de su comitiva y sus unidades, sin embargo, pues, fueron alcanzados por una forma de unos sindicalizados de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillo de esta ciudad, quienes, bueno, pues, estaban pretendiendo buscar un diálogo, sin embargo, pues, bueno, pues, le salió contraproducente porque se enojó el mandatario y, pues, está pidiendo que, pues, se retiren para dejarlo descansar. Y es justo este pedimento que está pidiendo porque, bueno, ya tuvo una gira de trabajo muy exhaustiva y tiene que descansar porque mañana, el día de mañana, seguirá con otra jornada aquí en la Huasteca Potosina, en Tamuín, San Luis Potosí, donde, bueno, daremos el segundo capítulo de esta iniciativa que realizaron o pretendieron hacer los sindicalizados de la DAPA para poder llegar a un diálogo con López Obrador. Y, bueno, pues, al fondo ya se encuentra el mandatario esperando a que se retiren y ya nos están pidiendo nosotros que también nos retiremos del lugar para dejar descansarlo, así como también a los turistas que están aquí en este hotel que vienen el día de hoy a descansar. Bueno, ya ingresó a su cuarto, ya ingresó a su cuarto de descanso, ya va a la suite a descansar y, bueno, pues nosotros nos retiramos en ese momento, él va a quedarse a descansar y, bueno, ya vamos para afuera. Si en estos momentos, bueno, no pueden visualizar bien es porque es la falta de luz, pero, bueno, vamos a tratar de hablar de un diálogo con el líder sindical de la DAPA. ...contra del movimiento que estamos haciendo. Obviamente, pues, él tiene contacto con el presidente y, pues, le hace ver que nosotros somos manifestantes o venimos a agredir. Y, claro que no, ustedes lo vieron, nosotros no lo estamos agrediendo. Dice que hay mano negra. ¿Qué opinión tienes? Pues, bueno, esa mano negra es la que tiene Adrián Esper, ¿verdad?, metida en un problema que no quiere resolver. Entonces, yo lo que les digo es que nosotros, como trabajadores, veníamos a dialogar con él, como lo hicimos en Cedral. Allá en Cedral nos recibió a más de 50 trabajadores. Yo no le veo ningún problema a que nos reciba aquí en Ciudad Valles a 100 trabajadores. Pues, bueno, él lo toma como una agresión. Obviamente, nosotros no lo vemos de esta manera. ¿Consideras que hay disposición de él para atenderlos? Pues, bueno, a mí me dice que en Tamuín el día de mañana nos atiende a una comisión. Bueno, vamos a ir y vamos a esperar que nos atiendan. ¿No les llora? Bueno, sabemos que la hora es a las 9 y media, 10 de la mañana, que va a estar en un evento ahí en el aeropuerto de Tamuín. Ok, gracias. Bueno, son las palabras del líder sindical de la DAPA aquí. Bueno, pues ya está dando la declaración de lo que había pasado y lo que pretendían realizar. Bueno, pues ya está dando la declaración de la DAPA. Gracias. Bueno, pues ya está dando la declaración de lo que había pasado. Bien, gracias. Gracias. En esos momentos continúan caminando a la salida Los integrantes del sindicato de la DAPA ya se retiran de ese sitio El señor está haciendo todo por cambiarlo de las dos formas de poder Pero no es una forma que siempre va a la gente El señor está haciendo todo por cambiarlo de las dos formas de poder Pero no es una forma que siempre va a la gente Le recordamos al auditorio que apenas está viendo las imágenes de este lugar Aquí estamos en el hotel Valles Hace unos minutos llegó el mandatario de la República Andrés Manuel López Obrador a este sitio Y ya lo esperaba una comisión de alrededor de 60 o 70 personas Del sindicato de la DAPA quienes trataron de dialogar con él Sin embargo entre empujones, jaloneos y demás gritos Pues bueno, la persona que lideraba trataba de ingresar con él Para poder dialogar, sin embargo esto fue tomado como una cuestión de desorden Que el presidente municipal, Adrián Esper Cárdenas había dicho que según ellos eran los que querían provocar Esas palabras fueron fundamentadas por el líder sindical de la DAPA Quien dijo que ya había sido advertido el mandatario de la República Que lo iban a llegar a amenazar Sin embargo, pues bueno, tras justificaciones el líder sindical de la DAPA Pues comentó el presidente de la República Que hasta el día de mañana, a las 10 de la mañana en Tamuín Lo iba a recibir como una comitiva Sin embargo, pues eso no fue suficiente Y ingresaron hasta el fondo del hotel Donde fue detenido el contingente por El propio presidente de la República Quien les pidió que por favor lo dejaran descansar De esta jornada tan exhaustiva que tuvo el día de hoy Aquí en San Luis Potosí y Río Verde Así como Cerritos Y bueno, pues descansar hoy aquí en el Hotel Valles Para mañana continuar una gira en la Huasteca Potosina Ya están los manifestantes saliendo de este recinto, de este hotel Y se están aglomerando para poder llevar a cabo mañana la comitiva Vamos a ver qué más se puede decir Bueno, pues con estas las imágenes nos despedimos Aquí están ahí, todavía aquí afuera del Hotel Valles Los sindicalizados Vamos a dejar con estas imágenes Vamos a cortar para dar mejor información en la nota más adelante